Al final fui yo, quien estaba puesto pa' ti na' más Pero esta vuelta yo no aguanto más Quizá fue tu actitud, la gota que derramó Lo que sentí por ti no puedo, te juro aguanto, hermano, puedo Mamá, solita te empangaste, estás envuelta Dale pa'lante, te deje la puerta abierta Tú eres un juego, hiciste que yo me divierta Que Dios te pague y quédate con la devuelta Necesito a alguien más en mi vida Se hizo tarde y la cena ya está fría, perdida Te agradezco pero basta ya Tengo paciencia pero no hasta ya Tú eres 20 pero me fallas Mejor me voy antes que te vayas Te agradezco pero basta ya Tengo paciencia pero basta ya Tú eres 20 pero me fallas Mejor me voy antes que te vayas Oh, 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 oh Oh, liwi, oh, liwi, 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 liwi Oh, 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 oh Estás pero no estás Me miras y no me miras Estuve pensando y quizás Necesito a alguien más en mi vida Se hizo tarde y la cena ya está fría Perdida Te agradezco pero va a estallar Tengo paciencia pero va a estallar Mejor me voy antes que te vayas Te agradezco pero va a estallar Tengo paciencia pero va a estallar Tuve a estallar ¡Aliwi! ¿Cómo están? Buenas, 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 hermanos A la final fui yo Hermano, yo acá haciendo toda la última hora Soy la cagada, hermanos Quizás fue tu actitud La gota que derramó Yo soy la fregada, hermanos Yo acá haciendo las cosas al último momento Pero, hermano, la firme ¿Por qué sería así, hermano? ¿Por qué sería tan irresponsable? Y hago toda la última hora ¡Holi, boli! ¿Cómo están, hermano? Buenas noches ¿Cómo están los chicos más infieles del sur? Y alguien me da cuenta que acá Hay muchos infieles, hermanos O sea, muchos infieles Hola, Nicolás Hola, Michael Hola, Nicolás Hola, Carlos Hola, Lorenzo Chicos, vayan dejando sus reacciones Y sus compartidas Pero, hermanos, a la firme Vamos a motivarnos un poquito Hay que ser sinceros Tenemos que motivarnos un poquito, hermano Así que nada Bienvenidos Muy buenas Muy buenas a todos ustedes, hermanitos Espero que se diviertan Y la pasen bien, pues ¿Qué dice? Piro Bustamante Hola, ¿cómo estás? Hola, Lorenzo ¿Cómo te encuentras? Hermano Vamos compartiendo y dejando las reacciones Hola, Saúl ¿Cómo estás? Tesoro Yo recién ando como que así reactivándome Ando viendo Dije Voy a probar cómo me va en este horario Porque yo sé que acá hay mucha gente Que la verdad Sí quiere verme, pues O sea, entonces yo dije Voy a esmerarme un poquito más Y voy a aprender, hermano O sea, solo agarré Y dije, bueno, ya estoy listo, hermano Ya aprendí Hoy día estoy de rosita, hermano Porque el rosa es mi color favorito Estoy con fucsita Lobios rosas Mejías rosadas Como nunca me he pintado las mejillas No pe, así no pe Entonces Yo estoy como que ahí motivándome un poquito más Pe, sí, hermanito Como tiene que ser Como tiene que ser, hermano Ok No está bien, hermano Pero Bustamante Tengo paciencia Pero Bustamante Hermano Ya tenemos barra Yo estoy Yo, en mi mente Yo tengo Prendida De que si llenamos Esta barrita Abro mi cholita, hermano Abro mi Oh, 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 oh Fan Ya, ya dije yo Yo ya abro, hermano El mes pasado No llené, hermano Me quedé Pi, pi, pi Por esa semana Que no Que no logré llenar Pues por ese mes Que no Que no llenamos, hermanito Pi, pi, pi Hola, Juan David Nicolás De ese David Hay que ser sinceros, hermano Con eso Hay que ser sinceros Y conscientes, hermano Ya está Me parece bien Que estén viendo el directo, hermano Me parece bien Que la gente Dice Que pose más rap Hermano Ustedes me están tomando Unas capturas muy ñofi, hermano Muy ñofi Con esas Ay, hermano Las moscas Dios mío Eso me pasa por no abrir la ventana ¿Ves, pichis? Las pichis pe Por estar ahí quieta ¿Cómo están, hermanitos? ¿Cómo se encuentran? Que la llenemos Dice Como tiene que ser, hermano Bueno, si ya no quieres llenarme Bueno, ya no importa Pero Algo es algo, hermano Vamos a Yo siempre soy de poner metas muy grandes Porque yo sé que ustedes Sí son capaces de llenarme, hermano Porque, pucha O sea Es que si a mí me llenan Muy bonito, ¿ya? Y no voy a decir cómo Ni más explicaciones, ¿no? Pero solo puedo decir de que Oye, estoy feliz Estoy muy tranquila Oh, me han dado mucho cariñito Amigos Me han dado cuchicucho Hoy día, amigos Estoy feliz Estoy feliz No me quejo No me quejo, hermanos He recibido mi cuchicuche El día de hoy, hermanos Ay, ¿qué es esto? Mierdas Entonces Ya estén listos, hermanos Yo dije que el día de hoy Iba a rankear Y quería subir de rango Pero, hermanos La pregunta es ¿Llegaría a subir O a bajarles de rango? Yo creo que A las finales Terminaré Haciéndoles bajar de rango Hermanos Yo, yo quiero saber Si de verdad Están listos para soportarme Como que cuchicuchi Ah Tremendo, ¿sí o no? Además que estoy cansada Es que si ustedes Solo entendieron Esta situación, hermanos Yo mucho ando gritando Oye, hermano ¿Cómo es posible Que hayan 75 personas Viendo Y solo 23 me gustas, per hermano? Me llenan de likes Me llenan de compartidas Hermano Les agradecería bastante, per hermano Si me llenan de likes De compartidas Les agradecería Si llegamos ahorita A las 100 reacciones Con la gente Que van compartiendo Les regalo un perreo Pero vayan compartiendo Porque de verdad Ando así como que Muy en la motivación Hermano Yo si quiero aprender Mi Mi pvp Así súper rápido Creo que tengo sal, hermano Yo creo que voy a hacer Algo súper chévere, ¿ya? Mira Creo que ayer nos regalaron A toda la gentita sal Ajá No me equivoqué A toda la gentita Nos regalaron salas, hermano A toda la gentita Entonces Como no me voy a hacer Chongo con esto, hermanos Voy a ser muy Muy generosa Para el día de hoy Y voy a abrir este Y voy a Voy a crear unas Unas 50 Unas Unas ¿Cómo se dice? Unas alitas, per hermano Puede ser o no puede ser Puede ser o no puede ser De algo más me estoy olvidando Dice Y hay saludito Para cuando ¿Quién soy? A ver Hola, Alex Con la concha de tu Ya tú sabes que Vamos, vamos, vamos Ahí está Miren Voy a dejar acá El ID en la contraseña Hermanos El Alex me ha hecho Unos edits Muy bonitos Per hermanito Yo te quiero contar Que a mí el Alex Me ha hecho unos edits Muy bonitos Y lo acabo de poner En mis favoritos Y todas las personas Que estén haciendo edits Muy bonitos Yo lo voy a estar poniendo Como favoritos En mi En mi cuenta de IG Per hermanito A ver Voy a colocar El ID Y la contraseña Es 22 hermanos Ustedes saben que 22 por mi cumpleaños Así que Ya saben Voy a poner la contraseña Ya estamos Ahí está la contraseña Hermanos Opiniones sobre Mi nueva foto Quip Hermanos Quiero opiniones Sobre mi nueva foto Hermanos ¿Qué opinan De mi nueva foto? Yo se la voy a mostrar Hermanos Yo les voy a mostrar Mi nueva foto Hermanos Porque yo tengo Nueva foto Hermanos Yo tengo Nueva foto Yo les voy a mostrar Mi foto Hermanos Yo si les voy a mostrar Mi foto Mi foto De mi cuenta De Instagram Hermanos Muestra tu edit En nuestro Es que hermano Me ponen van Per hermano Luego Tengo que tener cuidado Con eso también Porque te imaginas Que luego Me pongan Mi tremendo van Y termine Pero funadaza Uy no Ya me quedé Pero en la murición Hermano Vale Acá está La foto Hermano Ahí está La foto ¿Quieren ver La foto? Mira Esta es la foto Que yo Subí Vamos a ponerla Acá En este La Duki Vamos A ver Contraseña 22 Hermano Esa es la foto Hermanos Contraseña 22 Hermanos Contraseña 22 Contraseña 22 Hermanito Contraseña 22 Lo voy a poner En grande Hermano La firme Contraseña 22 Hermano Voy a colocar Lo fijé Así Ya entré Listo Contraseña Por acá creo que La Gile me mandó Me dijo Que quería entrar Pues yo la boté A la Gile Siempre yo rechazando La Gile Contraseña 22 Hermano Puta Puta Que erico Hermano Yo tuve que aprovechar Las fotukis De esa vespa Hermano Para subir algo Tenía que subir Contenido Hermano Y me estaba quedando Pero Muricia Hermano Contraseña 22 Hermano Contraseña 22 Contraseña 22 Hermano Acá voy fijando Ahí está fijadito Pues en los comentarios Ya fui Sumare Ya no digo nada Me quedo calladita Porque la que come Callada Come Muchas veces Con la misma persona Pero muchas veces Ah Paltistos Dice Ah si Claro Como tiene que ser Hermano Yo he visto que ustedes Me han hecho muchos edits Hermano A mi me han hecho muchos edits Y están muy bonitos Yo ya estoy buscando Y me iba con la sorpresa De tu PC Muestra el edit Pero la bulla Hermano Mira Está bonita la foto Si o no A mi se me gustó Ahí lo muestro Ahí está Está bonita la foto No? Es que está fea Hermano Me desmere Que tú me vienes la foto Tenido que buscar La pose adecuada Para que no se vea Mi guatuki Pero hermano Créame fe Criarte Mano Tú estás loco Hermano Está muy bonita la foto Me ha gustado Me ha gustado Gracias Gracias a las personas Que han halagado Mucho esa foto Hermano Hola Imanol ¿Cómo estás? García ¿Cómo estás? Escander Es kinder ¿Cómo te llames? Brian ¿Cómo te llames? Mi pasora Letras árabes Nicolás ¿Cómo estás? Imanol A ver ¿De quién no he leído? Dice Dirías mi nombre Es kinder Hola ¿Cómo estás? Henry ¿Cómo te encuentras? John Hermano Más nombres no me salen Hermanos Por tu número Sergio Peralta Hola Que lindo nombre Tienes amigo Muy lindo nombre Que te manejes Hermano Basta Contraseña 22 Hermano Falta gente Para mi grupo Me están dejando Solo y solita ¿Qué quieren? Que no sean Oh Dios mío Yo sé que no entran Con mi grupo Porque soy manca Pero hermano La firme Yo sé que no entran Porque soy manca Pero hermano A ver Contraseña 22 Hermano Vuelvo a pasar El ID Y la contraseña Y la contraseña 22 Hermano Me falta Ahí está Ahí está Ya se pasó uno Hermano Faltan dos Faltan dos Hermanito Quiero calentar Quiero ver como me hicieron Cuchi Cuchi Dice Ah le hicieron ¿Cómo hablan? Hablan como cag ¿No hermano? Hablan como cag Falta uno Hermano Falta uno Yo tengo fe De que ese uno Que va a entrar Va a ser el más insano Ya estamos Ya estamos Ya Dice ¿Cómo le haces Para ser tan guapa? Esa es genética paterna Mi hijo Mi padre se esmeró mucho Para yo salir tan guapa Que habría Estoy Ojo Que el Gabo Tienes a recordar Algo así Algo así Algo así Ay mi cabellito Se me enreda Porque no me lo he peinado bien O sea Lo lo hacía Pero no me lo peiné Entonces ya muestre Tu ID Ven Hermano Yo lo muestro Pero si luego me ponen Van Yo que hago Está linda Que está acá Mírala Mi mujer Ve Hola ¿Cómo estás? Es muerto ¿Qué tal? Yo dije Ahorita me van a agarrar Como con Ay se escucha doble Oye me quieren agarrar Como contenido En estos momentos Que estoy prendiendo En estos precisos momentos Es que como nunca Prendo hasta ahora Digo es muy raro Pues que prendo hasta ahora Pues la gente Sabe que no prendo hasta ahora Pero dije Vamos a probar horarios Porque quizás La gente para Mi gente para Más activa hasta ahora Uno nunca sabe Tú sabes nena Hola Jesús ¿Cómo estás? Vale Uy me bajó Mira Vi esa conejita mala Hola Antonio La tabra ¿Cómo estás? La hicieron La hicieron con amor Mi papá se esmeró Ya Mi papá se esmeró Demasiado Bebes Uy Son acá Mira estos Coaches Hijo de su madre Mira como Mira lo que hacen En mi grupo Oazo Porque son así Acá andamos bien Y tú Muy bien Jesúsito Hola Jenderson ¿Cómo estás? Lucía Que me te amo Yo también te amo Tesoro No olvides Dejad sus reacciones Y sus compartidas Hermanito Recuerda que tenemos Estrellitas activas Así que ponemos Super pila Ay hermano No sé Como que esta hora Ese horario Me pone así Como la Lucía De antes Que siempre paraba Super pilas Motivadas No con su aire Hermanos Pero motivada No sé Como que me siento Me siento la Lucía De hace no sé Dos años Haciendo stream Motivadas Al mango Hermano Siento que la cosa Fluye sola Hermano Muy rica cosa Fluyendo sola Me encantó Me encantó Vamos chicos Hay personitas Que están viendo el directo Les invito A dejar sus reacciones Sus compartidas Y recuerden Seguir la página Y escribir No te falle En los comentarios Eso me va a ayudar Demasiado Seguir creciendo Como contenido ¿Qué hice? ¿Me puedo meter A tu grupo? Porfa Claro que sí Mi grupo está ahí Fijado hermanos Lu Me aprendí una canción Con el ukelele Uy no Ay me atoré Conecto el OBS Se volvió a conectar Pisis No me muevas El internet Mi gata Me mueve el internet Hermano Guarda Hola John ¿Cómo estás? Mi gata Me mueve el internet Hermano Pisis Sale ahí Bebé Este horario Siempre me va Re pesado ¿Qué tal tu diario? Vencita ¿Cómo te ha ido? Todo tranquilo Todo bonito No Ando con dolor de cadera Con dolor de cadera ¿Qué ha pasado? Tan duro Tan chancado Ay ¿Qué? ¿Qué pasa? No No Uno nunca sabe Lo que puede pasar En estos precisos momentos Pues por eso Uno siempre pregunta Por precaución Es que Cosimo nos dice Tuve O sea Hace unos días Tuve partido Y se ve que Habré hecho un buen movimiento Vale Y ahora me duele Vale Yo también me caí Amiga Yo si me caí Yo si me saqué La fococha Hermana Yo tengo mi Mi piernuki Yo tengo mi piernuki Bien Me bajaron Bien morada Hermanos A la firma Yo si tengo mi piernuki Bien morada Esa tarde Y la cena No Kamari No Mira Ay Me duele la cabeza Ay Mano Estás gritando Por eso te duele la cabeza No Hermana Es que Sabes que Yo siento que Me va a dar la gripe Hermana Siento que Falta que Me den un poco De amor Un poco Un poco De amor Pero esencial Más Más Sí ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué? Ay ¿Cómo? 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 ¿Qué has dicho? Ay Así no va Mano Cuesta es la mano Cuidado atrás Cuidado atrás Así es Así son Se le pone Chupi Mira Ahí tapes Por Chupi Hermano Hoy día es dos Hermana Y mañana es tres Hermana Los días pasan Rápido Hermana Tengo dos fechas Tengo dos fechas Importantes Dos fechas Importantes De este mes Por las cuales Tengo El tres O sea Mañana Y el treinta ¿Por qué? Solo sé que Tengo que ahorrar Dinero No lo puedo Comentar acá Pero solo sé que Tengo que ahorrar Golosa Me dicen Que malhabrados Son Cuando he sido así No Ustedes son malhabrados Yo nunca Nunca he sido Así hermanos Como ustedes me dicen Pervertida ni golosa Pero yo no soy así Golosaza eres No sos golosa Sos golosaza Quizás Eso también puede ser Al igual que Que no soy Perra Soy perrísima Hermana No Broma 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 Yo siempre me porto bien Oye ¿Qué pasó? Hay broma Hay broma La verdad Se asoma Dicen Uno nunca sabe Hermana Nunca sabe Espérate Me acabo de dar cuenta Que no le he puesto El filtro de color Ajá Claro No le puse El filtro de color Ya está Hermanos No le había puesto El filtro de color Yo sé ¿Por qué se ve Tan opaco Mi directo? Decía yo ¿Qué fue? Hermano Yo sé ¿Por qué se ve Tan opaco Mi directo? ¿Y era porque No le había puesto El filtro de color? Ahorita la gente Del grupo Anda muy activa Me están haciendo Memes A más no poder Y nunca en mi vida Me habían hecho Tantos memes Me siento en bullying Me siento en bullying Ay ayuda No Mira Me bajó Ay Me bajó Horrible Hola ¿Me saludas? Por favor Claro que sí Hola ¿Cómo estás? Hola América Ramos ¿Cómo estás? En otras creo que también comentó Mía Colucci No la saludé Hola Mía Colucci ¿Cómo estás? Es que la mía Colucci Siempre para arriba Hola ¿Me saludas? Por favor Claro que sí A ver ¿Cómo estás? Ustedes son las fregadas Para decirme eso ¿Yo cuándo hermano? Yo nunca he sido así Nunca en la vida He sido bolosa hermano O bueno Yo no sé Hasta ahorita no sé Que alguien lo confirme ¿Ah? Yo Ah Mira cómo habla Ay Estas son las que Ay mira todo lo que mandan Tanta madre Es una fregada Jajaja 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 Ah Morí Ay mi gripe Dice Hola ¿Me saludas por favor? Claro que sí Hola Junior ¿Cómo estés? Siento que estoy gritando demasiado Voy a bajarle un poco el volumen Porque luego dicen Lu Me revistas el tipo Tengo todos tus gritos Y ahí se arma la cosa Ahí se está armando la cosa ¿Se ve bien el directo? ¿O hay alguna falla en su lógica? Lo único que sé Es que mi cámara se ve hermosa A vos siempre se te ve linda Ay muchísimas gracias Mira ya Está como me halaga Ve Ay qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Se ve bien No lo veo bien Lo veo horrible Ahí está ¿Qué tal tú de ahí lencita? ¿Cómo te he ido en el colegio? No Me tuve que retirar Por la Cadera Y Más dolores Tipo dolor de cuerpo Dolores Yo creo que eso es Eso es COVID No No, anda a puro Aleixandra Mejía Aleixandra Mejía No eres un bebé Eres antiguo Tu nombre me suena Hola Luis ¿Cómo estás? ¡Puta carico! Ay miércoles Siempre esa persona Técame 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 Todo reto Técame 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 ¿Qué pasa? Ay no Acá estaba Técame Técame ¿Qué pasa? No, 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 no. Qué asco, no estoy pegando nada, no quiero jugar. Ya me desanimé porque no estoy pegando nada. Tienes franco, uno. ¿Tienes? Este de acá. Es boxito, hermano. Es boxito. Qué asco. Estoy peleándome con un boxito. Porque si me peleo con uno normal me matan. Ay, qué asco. No uso franco. Se encerró Ahí está, la pido, la pido, la pido Ahí venga Uy, no Eric, recontra manca, hermano Recontra manca que soy Lucia, si quieres la dejo Ay, no hay problema, mi amor, como te gustes Hola, Leonardo, ¿cómo te encuentras? Me quedo pero en la congelación No, dudo que me quedo en la congelación Yo te cubro Puede ser, puede ser que me cubran bien Uno nunca sabe Hermanos, les cuento Pues yo ayer iba a aprender stream Yo estaba lista ya para aprender stream, hermanos Yo estaba muy motivada para el stream Demasiado motivada Más de lo que ustedes se imaginan, hermanos Pero Yo me metí a bañar, mi abuela se metió a bañar Con terma Y pues hubo un pequeño Una pequeña explosión Y... Y se fue la luz, pues, del segundo piso, hermano Pipi, no me buguen No me buguen ¿Y cómo se llama? Ya no puede prender, hermano Ya, como que a las nueve lo arreglaron Ya me vino el bajón, hermano Yo estoy con ellos Ay, mierda Ay, mierda Que me vino el bajón Y ya no prendí Hice un live de 10 segundos nada más Y cerré Y cerré Pero dije, ah, no Pero mañana sí, prendo temprano Porque derroté, pero jamás vencida Mira, mira, me bajaron Tú estás, Chucky Cara linda Besame a Putty Esa canción la tengo en la mente Todo el rato la tengo en la mente Tremendísima Región Sur ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo, joven? Hablé, chamaco No, me... A las curas ¿Saúl, creo que es o Gabriel? Ah, Gabriel Es Gabriel Ay, no, me caí, hermana Te amo princesa Ay, qué bonito eres Lo hace vida A ese me ven Toca dich ¿Lo mataste? Creo que se fue para abajo Hola, Melissa ¿Cómo te encuentras? Bienvenida Se lo robé, creo Ahí va la chica No, mierda Ay, me asusté Nada, weón Buena Región Sur Quiere que la siga, dice Hola, quiere que la siga ¿Cómo es eso? Anima, no puedes, hermano Yo soy manquísima Manquísima Al cien por ciento, hermana Ay, tío Me van a recagar a pedo, boluda ¿Y eso? Porque, tipo, yo cuando Mi tía, que es traumatóloga infantil Eh... Nada Me va a ver ella o la pareja Y yo les voy a contar Tipo, que cuando estaba jugando Un partido Estaba corriendo Y fue empezó a leer la cadera Y seguí jugando igual ¿Ya? Como tres partidos más Eh... Entonces, tipo Me van a cagar a pedo Porque no tendría que haber seguido Si me dolió algo Uy, uy, uy Está bien para que te peguen Olí, 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 olí ¿Puedo? ¿Qué puedes? Dependiendo ¿Qué puedes? Dependiendo ¿Cómo están? Hola ¿Tienes gallito? No, hermanito Me quedé sin gallito Nadie me soporta Anda buscando gallito, hermano Gallito y sano Alguien que me defienda Cuando me reten Alguien que diga Yo defiendo a mi vulva Pero nadie Pero nadie ¿Ojo? Ese Se para duro Ay, mierda En lo que bajaba Me mataron por atrás Aquí te dejo Mis humildes estrellas Luchi ¿Puedes decirle A la chica del free Que me mande un saludo Desde Dejen su like Aquí te dejo Mis humildes estrellitas Bueno, muchísimas gracias Por todas esas estrellas Dice ¿Qué pedo? Ya llegó la Oh Y tanto así ¿Viste? Va a haber salas La siguiente Jugamos O sea Damos unas partidas Y luego vuelvo A poner otra sala No hay problema ¿Cuántas salas Tienes luz? ¿Cómo, reina? ¿Cuántas salas Tienes? Me falta una ¿Tienes alitas? Yo tengo Ay, sería genial Si pones sería genial Gracias, Luchi Ya Puedo Puedo poner un par Sí Igual Creo que está Si quieres hablar Ojo Ya, normal Sugar Dice Sugar Sugar Si quiere volver Un sugar Dice ¿No querés ser el sugar? 5 ¿Qué dijo? Me la mantienes P Dependiendo ¿Es menor o mayor? Es menor Ah, ya lo digo Es menor Es menor Dice Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Ay, ya que vas a cantar Y si te invito Una copa Y me acerco a tu boca Puede ser Claro que sí ¿Algunas veces Ustedes han hecho Algo ilegal En su vida? Con ese miedo De que vaya a pasar O no vaya a pasar Hermano Yo hasta ahorita Soy un maricón Lo más peligroso Que he hecho En mi vida Es meterme En la mesa Y robarme Unos dulces Pero en un show Infantil Hermano Me bajaron Yo te pongo ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? En cuatro Amigo Este compañerito Tampoco Un poco Un poco Un poco Cachón Del día de hoy Hermano Creo que Creo que Su germán No le da Estamos preocupados Con nuestro Trabajo Amigo Arismendi Ok Está bien No hay problema Que dicen No Qué asco Hermano No me he puesto El short correcto Para darme Mi perreú Quíper Hermano A la firme ¿Qué por ahí Tengo un short? A ver Déjame Déjame Que me cambio De short Hermano Te armo La sala Gabriel Demostra Gabriel Que te mereces A la lucha Gabriel Uy A mí me están Prostituyendo No me parece Pascúate Loli Lean la descripción De la barra ¿Qué? Dicen que Paco en de Lonely Ya cuando se llena La barra Si este mes se llena Yo subo Un video Puta Qué rico Corre Gabriel Vamos Gabriel Vamos Me lo durmieron El Gabriel Estía Muchísimas Gracias Guadalupe Hola Jugamos No es cierto que sí Ella se llama como yo Pero Oye ¿Cómo? ¿Cómo? Yo voy a por la pared Uh-huh Pero si de región sur Le he pedido Tanto Adiós Y al final Ocho Amigos Asco Chachai No 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 Ah No ¡Ay no! ¡Me espaldearon! Son dos, por eso No estoy con un choro botonado Estoy con un choro así Como que así A ver, foto Ya, ya lo botoné Es que no me gusta con esta botonada Pero siempre la siento como que así Me está más cómoda Y no me puedo meter por este lado porque estoy con el Foto, linda, pasó una foto Tengo un cartón ahí, miren Che, Lu Ay, se me viola Lu, foto, foto A ver, ¿qué dice? Quisiera echar un Pepe con usted Cuatro contra uno Tanto así Tan lastimado Ustedes no me lo van a creer Pero este polo es cuando yo era pequeña Yo tenía cuánto, mis catorce Y aún me queda Eso quiere decir que estoy delgada todavía ¿Qué quiere decir que estoy delgada? Hola, Brian ¿Cómo te encuentras? Bienvenido Espero que lo estés pasando bien, hermano Este Ryan me está de mal ¿Quién, quién? El Ryan ¿Por qué? Me está matando Hermana ¿Cómo está vestida? Es el de gorrita 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 Ya Dice Luchi La gente pide el lonely y no donan ni estrellas Ay, ya ven, ya ven Ahí están pues El grupo de WhatsApp Luchi la gente pide el lonely y no donan ni estrellitas En WhatsApp está Luchi Apoyen a esta guapa gentita Que sigan viendo demonios japonés Soni, demonios japonés Soni, demonios japonés Ah, hay tampes Hay tampes No se las he puesto fácil Tanto piden Pero poco aporten Es que los pajeros quieren ver de frente a la acción Pero no te desgracias en esta vida Mierda Ay, carajo Me pegué No Ah, tremendo No, 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 no Cúrame, cúrame Ay Ay Ay, viene, viene Guarda, guarda Viene uno, viene uno Cuidado, cuidado Le pegué cabeza No Ay, miércoles Asesinato Buena, buena Lululululu ¿Qué pasa? ¿Dónde, dónde, dónde? Me pasa esto Pero en el grupo de WhatsApp, hermanos Todo en el grupo de WhatsApp Viste La verdad Que te queda bien ese hecho Todo me queda bien, hermanos A mí actualmente todo me queda bien Bueno, soy yo O sea, soy yo O mi autoestima, hermanos Como dijo Como dijo Nuestra filósofa Lucía Gaming Pues en su cuenta de Tic Tac Hermanos La luna se creía inalcanzable Pero me adivina La tengo pisada, hermano ¿Qué? Es otra que yo Tengo centré, hermano Ya, hermanitos Anda, cámbiate entonces No, hermano Yo les quiero mostrar algo Porque quizás ustedes Hola, Selvin ¿Cómo estás? Te puedo hacer una pregunta Claro, hermanos Miren, hermanitos Yo les quiero tocar este tema Porque yo sé A lo muy personal Personal Ay No, yo Ay, a ver Yo les quiero mostrar Yo tengo aquí un moretón, hermanos Mira Ahí Yo tengo un moretón Y es por eso que no me he estado mostrando ¿Sabes cuánto es para la fiesta de Para Halloween? No me mostré Porque Porque tenía un moretón Ahí Me saqué la ñoña Y me duele Cuando me toquen me duele Creo que más acá también Tengo otro moretón Ahora sí, hermano Vamos a parar un reto Con esta música Ese moretón Eso está grandazo Es que tengo el moretón muy grande A ver, dame Mis dones eran estrellas A ver, dame un rato Ahora sí Vamos a buscar una canción Yo sé que estas canciones No se pueden poner, hermanos Pero es que la verdad Es irresistible No Estar aguantando estos temas, hermanos Pero bueno Voy a esconder Esto de acá Esta fotuki de acá Porque yo sé que a muchos de ustedes Les gusta Pero tengo que esconderla Por un momento Y a ver Voy a cerrar de acá Y en un ratuki Voy a estar abriendo código Para Hacer este Decla No Para ir subiendo el decla, hermano Voy a poner una canción Clase moretón Dice ¿Qué parte del hombre puede La lengua? No La lengua no No sé, hermano El brazo No, el brazo tampoco La pierna La tercera pierna Puede ser o no puede ser Vale, hermano Ahora sí Yo sé que esta canción Hermano Les va a gustar a ustedes Y a mí me va a tener Hasta el orto Vale Voy a poner en altavoz Porque yo sé que ustedes También quieren escucharlo En altavoz Ay, espérate Que yo bajé todo el volumen A ver Ah, sí Ya está, hermano Ahora sí Lo voy a poner como que En volumen alto Porque yo siento que Ustedes se merecen Pues no No tengo que tener mucho cuidado Con algunas canciones, hermano Pero lo único que sí Les puedo decir Es que les invito a compartir Y dejar sus reacciones, hermano Y muchas gracias, Ricardo Por tu donación de estrellas Ay Mi naricito Creo que me voy a informar De la gripuña, hermano Ahora sí, hermano Como tiene que ser Voy a pedir la musiquita Pero, hermano Oye Es que me da pena, hermano Me da pena parar Y mi tupito Está así tan chiquito No sé, hermano Ustedes, ¿qué dicen? ¿Bailo o no bailo? Es que me da palta, hermano Es que me da palta, hermano Ya, vamos a hacerla así En modo En modo súper tranqui, ¿ya? Así En modo súper tranqui En modo súper tranqui Espérate un momentito Oye Aquí hay mujeres atrevidas ¿Dónde están las mujeres atrevidas? Y dime Si tú sola en la cama Te toca Te quitas la ropa Y tú misma Estás loca No te hagas la loca Mamá Que tú estás grandota Mueves a tal gota Pa comerte completota Así que Me da palta Me da palta Porque son así Ya mostré Ya mostré lo que tenía Lo que tenía que mostrar El manuki Voy a cerrar ¿Por qué lo prendo? Ahora sí Ya salió el clip Hermanos Me baja el cierre Hermano Es que me va a flujer Abotanarme Baja Baja Ay También me subo con la cola Listo A ver Es 74 46 7 19 Es el código Para que vayan entrando Hermanos Hola precioso Hola Jesús ¿Cómo estás? Joel Por cierto No Eso no voy a decir Después tengo que adivinar Gracias Y se faltó A su madre Tanto así Estos son unos goleses De miércoles No se le falta Que hayan grabado Te voto Le digo Brodercito Ahora sí Gracias Gracias Hermanuquis Hermanuquis Para los que son nuevos Y no saben Pues ya saben Me pueden seguir En mi Espérate Ya estoy Me pueden seguir En mi ¿Cómo se llama? En mi cuenta Deje ahí Voy dejando De subir Tres dos fotitos Ustedes saben Que yo subo De tres en tres No subo nunca Uno Siempre subo De tres en tres Porque me gusta Que esté ordenado Ahí estoy dejando Una pregunta Le han dado Le han dado No te preocupes A mí me atienden Muy bien A mí me atienden Muy bien servida No se preocupen Por eso Eso ni se pregunta Hermano Espérate Decla Decla Luchicalifa Hermano Escúchame ¿Quieren Decla o Clasificatoria? Decla o Clasificatoria Es negro Es negro Es negro Yo quiero Que me confirmen Decla Clasificatoria Lo que tú quieras Vale Vamos a Zona social Ahora sí Este ¿Quién tiene Águila? Es que no hablan ¿Quién tiene Águila? Pongan águila Hermanos Hermanos Yo Ya Ahora sí Este Yo siempre les digo A todos Que Fibu Nos pone Colaboradores Para las puras Para ser sinceros Hermanos Así que yo No prefiero Que se metan Como colaboradores Yo prefiero Que la gente Done directamente Porque Así oye En mi barra Fibu Me lo descuenta Y luego Los colaboradores Me los mete ahí Por lo tanto Prefiero Que no se vuelvan Colaboradores Porque Fibu Nos roba En ese sentido No se vuelvan No se olviden de seguir la página y dejar sus compartidas hermanos No se olviden de seguir la página y dejar sus compartidas hermanos Oye 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 ¿Qué te pasa? No es lesuras Carajo Tremendo niño Solo te limpias el pódulo justo el pódulo El papel de pilín Y te viene acá a hablar a lesuras O la gente como habla ¿No? 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 Mucha Lita ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Tengo gente, concha de su madre Concha de su madre Concha de su madre Hola, ¿cómo estás, Jesús? ¿Cómo te encuentras? Lo siento, dice, disculpa ¿Qué dice? Ande el Inter No me digas que eres de esas personas A la cual agarra Se va al Inter Y está que se mete a su polvazo, amigo Con una flaca dentro de la cabina Hermano, yo les voy a contar cuando yo era chivola Cuando yo no tenía computadora Y a veces tenía que irme a un internet a hacer mi tarea Yo les quiero contar esa historia, amigo Clasificate, y dice Ay, ya no hay soporte Yo les voy a contar, yo era chiquita Mi papá estaba inocente, me decía Ve, hija, a sacar copia, a hacer tu tarea Paga media hora Antes media hora era cincuenta Ahora es un sol cincuenta Hermano, ¿ya? ¿Qué pasa, hermano? Que yo estaba tranquila, estaba normal Y de nada Escucho esto En el costado, hermano Yo dije Ay, qué bonito Están aplaudiendo Están felicitándolo por las buenas notas que han sacado, seguro Decirte, pero yo pensando bien, pues Porque las cochinadas se las dejo para otras personas Entonces agarra, pues Y escucho que la chica dice Ay, me duele Y yo digo Uy, seguro Seguro sacó baja nota Y no le está aplaudiendo por las buenas notas No le está pegando Dije, no, hermano Yo no opino ni veo nada Pobrecita La están masacrando a la muchachita Niña del señor, hermano Entonces yo seguía enfocada en mis cosas Hasta que escucho que el chico le dice Ya, bájate la falda Acomódate, acomódate Que no te vea el chico de la cabina Hermano El chico de la cabina escuchó eso Jaló la cortina, hermano El chico y la chica Estaban haciendo sus cuchicuchisitos, hermano Y yo, de zapas me asoma, hermano 11 añitos tenía yo, hermano Puta madre Mi infancia fue destruida por unos chicos de la cabina, hermano Estaban inventando zancos Sí, hermano Estaban haciendo sus cositas indebidas, hermano Yo todavía no se entuque Sin hacer nada Me regalaba a su madre Uy, Elegi, ¿cómo estás? ¿Por qué ya? A su madre Ya, ya pronto Pronto Pucha, apálate Y me van a decir que ustedes Jeropas de miércoles Nunca se han metido en una cabina A tirar con su flaca Venga, caray Por ejemplo Gabriel El Gabriel La vez pasada También ya estaba en una cabina Pescaleta Ahí con su flaca Con su jalante O me vas a decir que no Ah, no te hagas el pavo Yo te escuché, Gabriel La chica le decía Gabriel Le decía Gabriel Para, Gabriel Le decía a la chica Pero Gabriel decía Calla, mierda Sigue nomás Le decía Broma, broma No se lo vayan a tomar en serio Luego está aquí Dice Ay, qué potente Gabriel Se pasa, Gabriela Se pasa Aprovechando el bug Dice Hola, Laura ¿Cómo estás? Uy, ya Laura no está Laura se fue Laura se escapa De mi vida Y tú casi estás Ay, mi grifuña Preguntas ¿Por qué? La amo a pesar De las heridas Esa canción Lindel No, hermano Solo si es que se llena Se abre, hermano Contenido hay Solo falta que la gente Dice Dice A ver, saludo de México Dice Hola, sacramento ¿Cómo estás? ¿Cómo está pasando el día de los? Allá No puedo decirlo Porque Facebook Pues me... Anda lejos Y si te como besos Tal vez La noche ya más Corrida No lo sé Yo solo no me vas ¿Tú estás hablando de aquí? ¿Tú estás hablando? No, no, no... ¿Cuál es? No, 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 no No, no... ¡Allá! Ojo con lo que digo hermano Calla Duque y no me quedo ¿O qué fue hermano? Te tiraron en la piste De la gripe persina, ¿qué fue? Esa planta te mata horrible Otra boca hermano Ay mierda Ay mierda, es lo que me pega esa planta No tengo BLSR Ay mi mierda Tengo que estar de la gripe horrible hermanos O no voy a estar en mi barco Mañana que me pongan La jeringa y estoy más tranquila Ya Esa que te puedo llegar Ojo estaré desagulado Hermano me bajan hermano No le cuento Ay no se puede Porque hay lugares que se puede Ay Corre, corre, corre Dice que te da buenas cosas, ¿no? Ay güey, me quedé sin balas Buena Ay déjenme alguito Hola Adrián, ¿cómo estás? Tengo este La barra es nueva chicos La barra es de este mes Ahí está la barra en su ¿Cómo se llama? En la parte de abajo de rosado Esta es la nueva barra Que hay hermanos Del mes de noviembre Así que los que deciden Ya saben ya Hola, buenas Saludos de Ecuador Hola Gerson ¿Cómo estás? Adrián Buenas tardes Hola Gerson Una La barra no está Eso lo sé Y de lo encontrar en tu pie No es para qué hermano ¿Por qué tan lejos? Ah Porque tan lejos Esta noche tomaré una traigo No lo es No lo es porque Siempre como que pongo metas Muchísimas gracias, Gerson Gracias, gracias por eso Ay, hermano, mi guatuqui se ve ¿Cuántos años tienes? Hermano, yo ya soy como que mayorcita ¿Cuántos años me ponen? Punto de suministro ¿Cuántos años me ponen? Ya ves Por ahí, sí, hermano Ya estoy como que en esa edad, ¿sí o no? Yo estoy vieja ya Pero dicen que gallina vieja da buen caldo No como Como, como, como Como tú Ya ¿Qué es eso? ¿What a chick? ¿Qué tan mal ha caído? O sea, chick es como que algo Cool, algo padre, muy buena onda O sea, es como que El atuendo que llevas Es como que Eso Un reto ¿What a chick? Depende, depende ¿Te refieres a la stream? A la... Ay, mierda Madre ¡Ay, carajo! ¡Aterno! ¡Ven, levántame, levántame, levántame! ¡Levántame, levántame! ¡No, me bajó! ¡Hola, crack! 23 No, tengo 24 También Sí, estoy mayorcita Yo ya Ay, me pica la tariz, hermano ¡Me pica la tariz, hermano! ¡Uy, uy, uy, uy! Me pegas la planta De miércoles Mira, esa planta De miércoles Venenosa Me está matando A otra, a otra Todo capa Ay, hermano Me quedé sin arma, hermano Uso, boca, hermano O sea, boquita Boquita de caramelo Que tiene seda ¿Qué pasa? La hora no está Eso lo sé Y no la encontraré En tu piel Aquí, pará, aquí, pará Ahí está, ahí, está Ahí está, ahí Pará Esta noche tomaré una tregua y recibe tener una hora transmitiendo y no me había dado cuenta y la hay más gente a la línea de la minita dice ya la ¡Interesante! ¿Qué fue? ¿Es el verdadero o es el falso? Interesante, interesante eso, ¿eh? ¡Ay, hermano, pero yo estoy malísima con el franco! ¡Van a decir con todas las armas! ¡Me van a matar! ¡Hermano, no! ¡No me asustes, hermano! ¡Está arriba! ¡Ay, hermano! ¡Me van a matar! ¡Ay, caray! ¿Y ustedes dónde están? ¡Ay, miércoles! ¡Ya, para acá, para acá! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Échate, échate, échate! ¡Ah, sí! ¡Ay, mierda! ¡Mierda, no me puedo cacharte! ¡No puedo, no me dejas! ¡No puedo, no me dejas! ¡Voca un poquito más de zona! ¡Voca más zona! ¡En la tela! ¡No, no, no! ¡Está regalando, está bien! ¡Ah, encima me estás diciendo fácil! ¡Tú te imaginas! ¡Jejeje! ¡Te imaginas a tal persona en tu directo! ¡Viendome! ¡No! ¡Lo dudo, eh! ¡Lo dudo, lo dudo que esté viendo! ¡No! ¡Ah, hasta que la cuesta ya está! Tío, justo cuando quiero jugar Ay, mire, es asqueroso Justo cuando estoy jugando bien Me pasan estas cosas que no quiero que me pasen, hermano ¿Cómo es posible? Así no se puede jugar, hermano Pésimo, pésimo servicio Me va a pulsear otra vez, dice ¿Quién? ¿Cómo es eso? No entiendo ¿Quién me va a pulsear? A mí no me pulsea, hermano Yo soy la persona La persona En la cual No, 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 o sea No le quieren pulsear ni nada O sea, ¿me has visto? Nada que ver, hermano Nada que ver, ahora sí A mí, ¿a mí qué me va a pulsear, hermano? ¿Qué me? No, 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 o sea A ver Me queda como que la gripuña, hermanito Ay, que me cuiden estos pésimos momentos La dice Pon código de escuadra No te pongas nerviosa No, no me pongan nerviosa Pero es que Eran como aquellos contra mí Yo no tenía muchas cosas Como que el favor Solo eso A ver, dame un rato Estoy que manden cosas en el grupo Por favor Sean prudentes No manden de cositas Me voy nerviosa Vale Creo otra sal, hermano Voy a crear otra saluki ¿Les parece? El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y lo que no creo En la astinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Qué rica tu mamá Se apustó más ficha Pero no pierde la esencia No, no Escarola Contraseña 22, hermano Hola, Adrián ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido Póngase otro paracolá ¿Sale o no sale, hermano? No A ver ¿Creo escuadra? ¿O qué hago? O sea Estoy en duda Ahorita que crear Si creo sal O sea Estoy como que No sé Estoy como que Pensando en ¿Qué puedo hacer ahorita? ¿Qué puedo crear? A ver Quiero hacer una salita, hermano Creo que sí Fácil si hago una saluki, hermano A ver Dame un toque Dame un toque Voy a colocar Mi cuenta En la parte de acá Bajuki La voy a fijar Y después de eso Creo La saluki, hermano Vamos a eliminar La vista previa Hola, Wilmer ¿Cómo estás? Te alcanzo Yo te pongo Hace un VR Con Pocas personas Pero ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Ah Creo Creo una sola VR Chicos ¿Ustedes creen que el Yalán Haga comentado? Dudo que haya sido el verdadero Yalán Ni fregando No creo que sea el verdadero Yalán Ni fregando Me gusta tu foto Me gusta tu foto Ay, muchísimas gracias ¿Les gusta mi foto? A ver, chicos ¿Qué opinan de la foto, hermanos? La voy a checar un poquito más Ay ¿Así o no? Está muy grande Está muy grande Ahí nomás ¿Qué opinan de la foto, hermanos? Ay, tenés que ver a mi hermano A ver, espérenme A ver Yalán, mi ídolo Dice Simón, dice un VR Uf, mamacita Muy acoluchi Muchísimas gracias Ay, amo cuando las cuentas Oigan así, hermanos Hermanuki Yo como que ando craneando Analizando De la mejor manera del mundo, hermano Este Estaba pensando Cambiar mi foto de perfil Porque me han dicho Que mi foto de perfil Es muy atrevida Que para menores de edad No debería estar esa foto, hermano Mi pregunta es Eh ¿Se podrá creer en Lonely Sin importar lo que piense la gente? Yo soy súper buen seguidor de Yalán Oye Pues buenazo Me alegro que seas súper buen seguidor de él Voy No, lo dudo Él no creo Él no creo Él no creo, la verdad Nada que ver Lo dudo, lo dudo, lo dudo Lo dudo, hermano Hola Les muestro las otras fotos Yo tengo más fotos por acá Les voy a ir mostrando las fotos Mira, esta la voy a agrandar Y ustedes me van a dar su opinión ¿Qué les parecen las fotos Que yo voy a estar poniendo En estos momentos? ¿Ok? Esa es una foto, hermano Tengo esta también ¿Qué opinan? Ahí es como que Sí, me veo medio gordita, ¿no? Medio como que marroncita ¿Verdad? Vale Tengo esa foto La que pueden ver En la parte de abajo Tengo esta, hermano Yo cuando puse esta foto Yo dije Ajá El gatita Tuya se perdió Por negligencia Y lo que no creo En la silencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Qué rico tu mamá Ay, muchísimas gracias Yo cuando puse esta foto Yo recordé eso, hermano Más no sé Más no sé, hermano De ahí Uy, hermano Tengo esta foto, hermano Ay, no Es que es muy chiquita, hermano No se ve Tengo esta foto, hermano Pero esa foto Ya la vio medio mundo, hermano No tengo mucho que mostrar En esa fotuki, hermano Mira, ve Y de ahí está Que se está agrandando El Samuel Mira, hermano ¿Por qué se agrandó tanto, hermano? Yo mostrando acá mis fotukis Porque ya sé que hay mucha gente Que no ha visto mis fotukis Hermano ¿Por qué está tan granduki? ¿Por qué se agrandó tanto, hermano? ¿Por qué se agrandó tanto, hermano? ¿Por qué se agrandó tanto? ¿Por qué se agrandó tanto? ¿Una no quiere que se agranda tanto? ¿Por qué se agranda tanto? A ver Será cuestión que el mundo quiere que yo la ponga así como que para todos Más grande ¿Así? O sea, antes de mi video quieren que pongan esa foto ¿Será eso? ¿Y el lampa ya eso o qué? ¿Cómo es eso? ¿Así? Tendría que ponerme así, hermano Ay, ¿qué pasó? No, no estoy del directo, nada que ver Él no pasa por acá, hermano Es muy raro Así está bien la foto Yo creo que el destino me la ha puesto grande Porque quiere que yo ponga la foto así antes de mi cara, hermano ¿Sí o no, hermano? ¿O no sé, hermano? A ver, tú dime Ahí está bien No, no creo, hermano A ver, ¿y si le hacemos la recortada, hermano? ¿Así? Ajá Yo creo que si salgo así, hermano Me ha seguido La gente va a venir a verme Porque como estoy con Polo Entonces por eso la gente no viene Ah, no Pero si yo estoy así, hermano Como la última vez La gente viene Simón Y Alan está en el directo Ah, bueno No saquemos la foto ¿Cómo es eso? Saco la foto La pongo chiquita Ya está Ahí está Permanuki Ya está Ay, ay, ay Saca la foto Saco la foto, no saco la foto Ahora sí Ahora sí, hermano Yo soy una huevada Yo no cambio, hermano Es que yo no cambio Yo soy así de loca A mí nadie me va a cambiar eso Voy a darme un Una escuadra, hermano ¿Vale? Voy a darme una escuadra Voy a abrir código Y la gente que se quiere unir Que la gente que quiere estar aquí Súper activada Me pasa la voz Y se une Y se une, hermano Y se une, y se une Ay, ay, ay Saca la foto ¿Cuál foto, hermano? Pon la chiquita Gabriel, jugamos Listo Abro código, hermano Y antes de romper mi avena Mi leche en polvo ¿Qué tú haces? Pues nada Eso fue muy rápido ¿Hola? ¿Hola? Espera, espera, espera A menos ¿Qué pasó? Acá, pajero Güey, ¿cómo hablan? Yo siento que Facebook Me va a banear, hermano Yo siento que Facebook Me va a meter la real baneadase, hermano Y me está dando miedo Me está dando miedo, hermano Por favor Que entre gente tranquila Que no me hable lisuras, hermanito Por piedades, señor Jesucristo Ay, mi gripuña, hermano Mi gripuña Y el chico que me quiera Que me quiera Que me quiera Como soy Solo quiero Que me quiera Y pon, 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 pon Mermelada 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 Es que sabes que yo soy Así Na, na, na Tú sabes que yo soy Yo tengo muchísima A su madre Tanto así, hermano Tú tienes pura 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 Iba a decir algo grosero Bajo me quedo callada A su madre Oye Pero a la firme Ando viendo Quién va a ser, pues Esa persona A la cual yo le cante Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Y si te invito Una copa Y me acerco A tu Ah, cachuda ¿Por qué me dicen cachuda? ¿Por qué me ponen eso del reno? Porque soy cachuda, ¿verdad? Es por eso, ¿ves? Porque nadie me valora Nadie me respeta Nadie me quiere Nadie me da mi lugar Así son, hermanos Así son ¿Qué se le puede hacer? Ay, hermanos El grupo Están mandando de cosas Mi gripuña Mi gripuña, hermano Mi gripuña, hermano No me permite continuar Con este amor Tan imposible La gripe no nos puede tener Yo necesito un doctor Que me cure Que me cuide Alguien que quiera ser Mi doctor, hermana Ando buscando un doctorcito Que me dé Que me dé Mi paracetamol, hermano Vamos Pero no Pero no Pues no Aceptan No hay alguien Que me cuide Pvp, hermano Ando con una gripuña, hermano Así Era una mujer Como tú De difícil A su aire Tanto así Hermano Hermano ¿Por qué me manca? No hay un manca, hermano ¿Ves? Mira, encima Que no me defiende Que no encuentro Alguien que me defienda No hay nadie Que me cure, hermano Yo ahorita un doctor Que me ponga una jeringa Para que se me baje La gripe, hermano Un doctor Que me mantenga Dice Mi país Ganan muy bien Los doctores Pero Un doctor A la cual Con una jeringa Me baje Todo este malestar Que tengo puesto, hermano Porque tengo Una gripe Que no me Ni yo me la cuento, hermano Ay, mi panchuki Cheve Una aventura Es más divertida Necesito equipo Prende tu micrófono Yo misma soy Dice Pero por favor Una jeringa Con buen contenido Hermano Porque si no Es fea Necesito un doctor Necesito un doctor Que me inyecte La jeringa Que me cure La peste Que me cure La gripe Y me quite Ya la fiebre Ay, mierda Necesito un doctor Que me deje Su calor Que me ayude A curarme Aquí es mi quaker Dice Tanto así, hermano Hola, Adrián ¿Cómo estás? Bienvenido Necesito un doctor A su madre El gatito El gatito tuyo Te perdió En la noche En la noche Yo tenía En la noche Salir con algo Dorado No sé Pero así Bien apretado Bien 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 marcado Pero de todo Se me marca Pero no sé Pero no sé Hermano Estoy que lo pienso Nada más No sé si de acá De un ratito De la noche Hermano Estoy que lo pienso Hermano Estoy que lo pienso Muy bien Saruki Mejor Dice Ojo Primera sangre Uy, mierda Pero es que Me viene a disputar Hermano No, hermano Ustedes no me han escuchado Cantar Yo canto hasta Yo canto horrible Yo creo que ustedes No han escuchado bien Canto pero horribloso Hermano Es que no me han escuchado No me han escuchado Yo canto Pero hasta las patas Hermano No canto Ni mame mi momu Ni momame mi ma Ni la vaca Lola Que te da leche Nada, hermano Yo no canto Nada de eso, hermano Yo no canto Nada de eso, hermano Buen trabajo ¿Cómo? Vamos Hola ¿Cómo estás? ¿Qué región? Sur, hermano No pienses tanto Y arriesgate Puede ser, hermano Yo necesito una jeringa Que me inyecte algo Porque es que me reviento El grip, hermano No, hermano Me bajaron Me bajaron Me bajaron Hermanukis No 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 ¿Qué es esto? Hermanos Yo me ando perdiendo muchas cosas ¿A dónde tan pro, hermanos? Muy bien manca, hermano A mí no me digan que ando pro, yo ando bien manca Bien manca Hermanos, yo andaba viendo unas cosas por acá Porque se me habían perdido Ando viendo unas fotos, hermano, que tengo que subir Y no subo hasta ahorita Es que siempre me olvido, siempre digo Las subo y las subo y nunca les llego a subir Siempre me olvido subirlas Una aventura es más divertida Si huele a peligro Y si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Una aventura es más divertida Ay, verdad Ah, ya recordé que tenía que hacer, hermanos Ya recordé A ver, ¿dónde está? Ahí está Listo Ya mandé lo que tenía que mandar Ahora sí, hermano Ya estoy al 100 Tenía que mandar algo y me había olvidado Voy a crear un nuevo código, hermano Hermano, no sé No sé Es que yo siento que muero rápido, hermano Voy a crear una sala ya Porque ahorita no se me cruza nada por la cabeza Una aventura es más divertida Si huele a peligro Y si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver, ¿te enojas conmigo? ¿Qué dirás esta noche? Te seduzca en mi coche Listo Contraseña 22, hermanos Para los que ven Es 314-83-502 Contraseña 22 Ahí está, hermanitos Ahí lo voy a dejar fijadito Para los que desean entrar, hermanos Solo eso Solo para los que desean entrar Ahí estoy viendo el codiguito, hermanos ¡Hala, Mitra! Eso fue rapidísimo Hola, ¿cómo están, hermanos? Hola, Muñoz ¿Cómo te encuentras? Ya entré Listo, Aníbal Ahí jugamos Que me paro duro Que me paro duro Se los prometo Me paro duro Ay, hermanos Mi cabello anda medio raro Siento que le falta brillo Le falta algo No sé, hermano No sé Le falta vida Le falta leche, hermano Voy a agarrar hoy Por favor, péteme leche, hermano Oye, entren a la sala Espérense ¡Ajá! Ya, ahora sí, hermano Ahí está la salita Luego no me están diciendo Ay, Lu, ¿por qué no creas sala? Porque yo no creo sala en la noche, hermano Yo en la noche Yo no sé si voy a prender, hermano Yo voy a entrar Voy a entrar de una vez Voy a prender de One Ahí dejo el código Dame un rato Quiero a ver si está La hilencita Si no está la hilencita Ah, la hilencita ¿Dónde está? No, no está la hilencita Quería invitar a la hilencita Pero no estaba la hilencita Yo los espero, hermanos Tómense su tiempo, hermanitos Y bueno Es bueno de sueño Quería probar el horario de ahorita, hermanos Nada más quería probar el horario No sé si espere No es para tanto, hermanos Uy, uy, uy Sur Hola, Edil Brando ¿Cómo estás? Soy de la sala 314-8352 La contraseña es 22-31-48 En el día En la noche son iguales, cariño En la noche son iguales Pepe, habla Lucía ID de la sala Todo está acá, cariños Todo está acá La contraseña es 22 La contraseña es 22 Es que mucha de la gente No revisa en los fijados Hola, amiga ¿Me podrías mandar un saludo a mi bro? El Alex El de las alitas ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso el de las alitas? Sí, sí, sí Hermano F, F Quiero dos Quiero que sea A ver Tres, tres Pero no sé Mira, mi mejor amigo está jugando Amigos, la gripe La peste Por favor Necesito un doctor urgente Hashtag Necesito un doctor Necesito un doctor Necesito un doctor Necesito un doctor, hermanos Llegué ¿Quién es Jefferson? ¡Ay, miércoles, hermano! La gripe La peste La gripe porcina, hermano Ay, no sé Tengo que tomar algo Para esta gripe Si no, no me voy a dejar tranquila Toda la noche Una aventura es más divertida Si huele a peligro Y si te invito a una copa Y me acerco a tu Ay, mi gripe Qué horrible Listo Ya estamos Hermano, espérense Que el caicero Me está haciendo La vivenación Tienes COVID No, hermanito Eso es una gripuña Porque he estado Con poca ropa Hace unos días Y esa vez Estaba haciendo frío Y yo salí en faldas Vale todo Aníbal, no ¿Tienes la capacidad De provocar la enfermedad? Ahora sí Ahora sí Ahí está el frente mío Compré casco Me olvidé Comprar casco Hermanos Soy una pava Hermanos Yo juego malísimo Ay, hermanos Qué miedo Uy, ña, ña, ña Me matan Me matan Ay, mierda Ay, que chato Máquina No Qué horrible Ya valió Ya valí chorizo Hermanos Está horrible Ya valí chorizo Hermanos Una dominicana Que uva bombón Eh Uva Uva bombón Buena Estoy manco No eres el único Yo manca de nacimiento Hermano Nunca compro casco Soy un éxito Ay, hermano Mi gripe Tengo que tomar algo Para la gripe Hermanos Si no Me va a hacer La murición Hermanos Vamos a cantar Los micros Te acompaño Qué canción Vamos a cantar Los micros Hermano Dime una canción Dígame Una palabra Y yo digo Una canción Con esa palabra No mames Hermano Qué asco Ayuda Primera sangre Ay, mierda No, mierda La cagué Horrible La cagué Horribloso Hermano Horribloso Una de chacalón Pues mami Chacalón Qué canción De chacalón A ver Vamos a buscar Una canción Vamos a buscar Una A ver Chacalón Ay, me enfermé El solitario ¿Cuál es? Una No sé ¿Cuál es? Hermano Me está dando un refriado horrible Hermano Un refriado hasta la coña Hermanos Un refriado que ni yo misma pensé Que me iba a dar No, no compré arma No, no compré arma Cantinero yo soy Y mi vida se va acabando En tragos En noches Esa En gotas de licor Hermano No me mates Otra, otra Porque no No, no me la sé Mira Me bajan a puño Mira Mira Me bajan a la puño De la puta máquina Buena Ay, mi naricita Hermano Cantinero Yo soy Y mi vida se va acabando Entra En noches ¿Esa? Ay, pero yo no me la sé Hermano Hermano No sé Cómo era esa vaina A ver Dame un rato A ver Era Ay, carajo Ah Ah, ya está Ah Ya todo tiene sentido Ah Esa Bueno, bueno, bueno Hermano Me da Comenzó En la nariz Hermano Ay Hermano Acá están Ay Hermano Qué miedo Ay Ay Auxilio Ay Mierda Ay Hermano Ay Hermano Ay Hermano Me pegué Horrible Hermano Que suene No la puedo poner Porque me ponen copy Ayúdame 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 A ver si voy A un TV Un ratito A ver si Si consigo Algo por ahí O alguien Uno nunca sabe Que se puede cruzar Por ahí Hermano Quise Sí hermanito Tengo que tener mucho cuidado Con eso hermano Porque luego me ponen así Y la lucha queda Pero bañadísima Hermano Funadísima Funadísima Bañadísima Exoneradísima Exoneradísima Todo hermano Todo Mira bro Están que me puntean Acá están en zona Ciérralos Malísimo brother Malísimo Malísimo Mira lo que pasa Que se me ve No lo puedo creer Cantidero Yo soy Y mi vida Se va acabando En tragos En noches En gotas Y ese El El trío Dice hermano Que horrible Hermano Ni mi santo juicio Haría eso hermano Mira como Mira como Mira como Me tienen hermano Aunque puede ser Un trío marino Puede ser hermano Su chicharrón Su pescado Y su chorizo Se la echará Y su chorizo Se la echará O si no Su chupé de camarón De camarón De hermano Puede ser así O no puede ser así Eso sí Es el único trío Que yo deseo En mi vida Porque de ahí Super fiel Aluchi Creo A ver Uy brother Uy brother Ay Pepecito De lejos Nomás Porque de cerca Me matan No Mierda Ay Carajo No Mira Que asco Hermano Como me pueden Hacer eso Ya no quiero jugar Ya Me bajan rápido Primera sangre Hermano Ay Que bruta Porque Pisada Bar No hay bar Hermano No hay bar Por acá No hay bar No Es que hermano Acá no van a hacer No van a hacer perder El mundial Hermano Como así nos quitaron El mundial Hace Hace poquito No 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 hermanito No 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 Ayuda Asesinato Asesinato doble Asesinato doble Ay Dios Dios Ah Vale Ay Mi primo Creo que se crió Jato Hermano Tengo ganas De tomar chocolate Caliente Te lo juro Compañerón Se me ha tojado chocolate Y eso que yo no soy De tomar chocolate Soy full café Pero se me ha tojado Chocolate caliente Con paletón Hermano No sé por qué Siento que A veces me va a bajar La gripe A una aspirina Puede ser No Hola Aaron ¿Cómo estás? Aaroncito ¿Cómo te encuentras? En tragos En noces Hermano No 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 Que horrible No lo puedo creer Y ap Muchachos Interactúen con las chicas Somos 32 Y estamos No son 32 Hermano Ni cagando No son 32 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 i don't give up that is not how you win a race necesito equipo necesito equipo no compartan dice ojo hermano yo para andar respondiendo este mensaje para arreglar un problema me bajan hermano hermano me va a dar la gripe hermano yo entro a chon tv hermano porque para ser sinceros ser manuki ala que fuerte hermano ya chiquitos cantinero yo soy y mi vida se va acabando en tragos en noches en gotas de licor pepe por diamantes hermanos ya cerré el tema del vale hermanitos voy a entrar a un tv voy a estar entrando a un tv hermanos en estos precisos momentos ok voy a estar entrando a un tv en estos precisos momentos hermanukis voy a cerrar lo de acá porque no hay nada donde está donde está listo voy a estar compartiendo a ver donde está acá está creo que es este si no me equivoco a un tv ay pero hermano me veo pero amarilloso hermano amarilloso me veo a ver ajá este es hermanos vamos a sacar esta foto de acá hermanos esta captura de juego lo vamos a poner por acá abajo por ahí vamos a agrandarlo ya está hermanos no me juzguen no me digan nada hermanukis yo soy así sin filtro a mi no me digan que luchi que tu usas mucho filtro que se te note el filtro en la cara a mi no me digan eso hermanitos ay ya está yo si no tengo pantizukis en mostrarme tal cual dios me trajo al mundo hermanos así con mis imperfecciones así bella preciosa chura guapa preciosa me veo pesijitos así que nada a ver voy a salir de esta sala donde hemos perdido de la peor manera hermanos me voy a pasar esto lo voy a dejar acá voy a pasar esto acá en segundo planito en la segunda pantayuki ay no se abre al igual que tu foto ahora si hermanos vamos a bajar que dice hola reggio como estas hermosa dice muchísimas gracias por eso hermano esto es un doctor hermano reggb dice como no dice hola como estan hermanos vayan compartiendo dejando sus reacciones hermano a ver ahora si voy a hacerlo super flash super rápido hermanos porque yo sé que que no puedo estar tan pendiente del chat pero si vamos a disfrutar vamos a ver hace tiempo que no entro a un tv vamos a ver que encuentro que no encuentro si hay algún conocido de por ahí ok chamario tamar está renegando porque le toque yo tamario yo también reneo porque me toco yo tamar yo también que voy a hacer con una chica tan bonita que en un tv tamario hola hola pensé que no hablabas no como estas lo tengo en silencio porque no tienes en silencio porque suena fuertazo ¿cuál? suena fuertazo ¿mi micrófono? no no la aplicación ah ¿qué tal todo? ¿todo bien? sí ¿cuántos años tienes? 21 ¿cuántos me pones? igual 21 o 20 si me tuvieras que poner un poco más ¿cuánto sería? es mi gripe 23 estoy casi por los 25 a un pasito ¿qué haces directo? no en realidad estaba un reto jugando GTA está bien y dije pues voy a prender un rato y como ando así como la gripe dije me voy a maquillar porque estoy así como la peste y se me nota ay 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 pero si haces no no ¿en qué distrito vives? no soy Trujillo ¡ah! eres de Trujillo ¿qué parte de Trujillo? no eres de Lima ¿qué parte de Lima? del Callao ¿del Callao? ¿qué parte del Callao? ¿la Perla? no 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 ¿de qué parte? eso me pasa por no investigar espéranse voy a investigar un poco más sobre el Callao a ver a ver ay miércoles mi gripe hermanos hermanos no es que no estoy con mi gripe hermanos la Perla no ¿qué parte de Callao? le digo espérense déjeme déjeme revisar mi mapa bellavista le voy a a ver ¿qué le digo? bellavista le voy a decir ya queda como el plazo bellavista no no ¿dónde le digo? bellavista ah ya sé 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 ya ya investigué hermanos ya uy volumen hola ay no habla la música me da miedo cuando no muestre su cara hermanos mi gripe oh ay hermano ya sé no vas a hablar ni decir nada hola ¿cómo estás? está terminado bien está terminado de hermosar aprovecho muchas gracias no ¿por qué? ¿qué edad tienes? no importa a ver ¿qué edad crees que tengo? no sé te pongo tu ay espérate perdón mi gripe ya tú es 21 ¿tan joven? ¿cuánto tienes? 29 ¡no! ¿no aparece? no ¿qué tal? ¿estás en premio stream? no este es el el último pues es que separe ah del reflejo ¿no? ajá así que si me preguntas estoy pues no estoy y te puedes ver ¿y qué tal? ¿cuántos años tienes tú? ¿de cuánto perezco? 19 ¿en serio? tengo casi 25 casi ¿cuándo cumple 25? febrero ¿qué digas? ¿de dónde eres? de Arequipa tú ah yo soy del ¿cómo se llama? el Callao Callao? bien barrio respetado ¿a qué te dedicas? la verdad dime bueno estudio y trabajo estudios y trabajo ¿qué estás haciendo? bueno ahorita ya voy por administración pero ya llevo la carrera de ingeniería industrial y bueno por ahí vamos ¿y cómo se llama esto? ¿cuándo cumple? ¿qué día de febrero? 22 pensé que pensé que corrías la misma suerte que yo ¿qué día tú? yo también cumple el febrero pero el 14 ¿alguien de los enamorados? sí qué feo ¿no? ¿por qué? es un día donde si estás solo la pasas mal pues bueno yo tengo la suerte de que cada vez que llega el día de los enamorados siempre la pasas sola esa no sería ¿no? bueno tendría la suerte si es que estuvieras con él porque ese día jamás lo he disfrutado ay yo menos yo menos o sea nunca nunca ¿y qué tal? ¿tú estás estudiando? no yo terminé ¿qué tal estás estudiando? el clima de administración y el auxiliar auxiliar pero ¿nunca te querías dedicar a lo que es stream o alguna plataforma? ¿me ves con cara hacer streams o algo? solamente tu setup ah pero solo eso pero solo eso después tu pad de leoncito me da curiosidad de que sí eres bueno ¿y qué es no? ¿mi cuál? ah tu pad o sea lo de los animados de tigrecito me hace alucinar de que tú eres de administración de empresas ¿no? no o sea estoy estudiando de administración sí pero no es como que sí esto esto defina mucho ese es el amo y señor la verdad estuvo cuarto sí la ama y señora la ama y señora la verdad te gustan los tatuajes ¿no? sí demasiado ¿sólo tienes esos? sí solo tengo esos y me quería tatuar como que acá atrás y uno acá acá pero no ay no siento mi gripe ¿a ti es gripe? o es alergia no es gripe ay me pita lo peor es que me pica la nariz como si fuera alergia no creo que sí y bueno ay tienes novio ¿yo? no suelo hablar de ese tema me incomoda te incomoda mucho no mucho pero es como que no suelo hablar de ese tema porque quiero evitar preguntas porque de ahí se meten a trasfundo de los sexys pero que hay alguien que me mueve el piso bien pero yo me voy así como terremoto tsunami maremoto eso sí suele pasar no me pasó se le pasó y me pasó creo que quería una chica soltera y pues o sea yo solo le cae alguien que me mueve el piso y como que él te agarra y así se le pasa y pum me pasó ay estoy menjuel y sufriento hola 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 ay me escucho doble detesto cuando me escucho doble ay mi nariz aquí tú estás chucky cara linda besa medio puti tu gato baila disco le hablo que es rookie ponte en cuatro meneada nena él me pasó hola qué tal cómo estás por qué me hablas haces tu voz sí así es mi voz no no lo es a mí no hay que ir a través este güey siempre me pasa esto después de tiempos y él siempre está ahí pasando no la música un toque de loco a ver más loco no es nada que me gustaría le agarre puesta más está en su mundo güey estoy estervando en su mundo hermano me dio la gripe cuña qué le pasó que hago gripe estamos igual en serio no lo puedo creer porque siempre me pasa ¿qué les hago? hermano qué horrible esto tiene la gripe cuña ay hermano no puedo ay no puedo no puedo hermano esto es la peor mierda que me ha pasado en el mundo mundial hermano no lo puedo creer cuánto tiempo me faltan 6 minutos hermanito 6 minutos para cerrar stream hermano aso qué fuerte hermano aso es que lo siento ni siquiera como gripe sino como alergia hermano como si me picara la nariz y por eso estoy como que así así a cada rato porque me pica la nariz es muy bien ahorita estoy pensando si prender a las 8 o no prender a las 8 creo que si voy a prender así sea una hora hermano pero voy a prender así sea una hora hermano pero de que prendo prendo de que tengo que prender tengo que prender hermano de verdad pero bueno vamos a ver uno más hasta unos minutitos más tú estás chiquis cara linda besa media puti plan de 10 no sé bro creo que sí quizás prenda 9 10 por ahí hola walter duro a ella le gusta la gasolina dale más gasolina a ella le encanta la gasolina dale más gasolina ay a que te pego a que te pego sigue ahí persiguale 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 que la vas a ver persiguale persiguale prenderás o no sí persiguale persiguale que el ritmo no perdona que no perdona que no perdona ponle a en la zona de la batería ritmo bestial que te pone día a día suena el bim bam reggaete que chantaje porque está prendida la azotea que sueño del caribe lo que tú pides es lo mismo que este reggaeto se vive con panas hermano no hay nada ya sabía que era un viejo enclenque hermano sin ofender pero yo lo sabía ojo leo hey es estela de dari yanki persiguale 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 está fumando bro o sea la pondría pero me pueden poner copy hermano me me entera del porqué hi 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 oh, ok ok uh, ok no worry no lo puedo creer o sea, cuando saben a qué estás haciendo y te preguntan y cuidan miedo de lo que voy a hacer que bonito es Israel Israel, Israel que bonito es Israel ¿hablas? hola se te escucha bajito muy bajito así ¿habla? mejor medios muy bajito wey es que a mí me encantan los españoles brother ay, me encantan que diablo olé me encantan yo tengo algo de los españoles hermanos es que yo me llevo muy bien con los mexicanos y los españoles y justo ninguno habla hermano esto que ahorita no es la hora hermano ahorita no es la hora sí hermano todo está bien muerto como el lunes hermano así que yo voy a cerrar mi stream normal yo lo voy a cerrar hermano y yo voy a yo voy a aprender en la noche para ser sincera lo voy a aprender en la noche así que nada hermanitos está posando yo voy a aprender en la noche hermano creo que más seguro es que aprenda como que de 9 a 10 11 o normal como que 7 a 10 o cosas por ahí cosas que ya arranqueamos un rato en la noche cosas por el estilo ahorita solo agradezco a las personas que se han quedado hasta el final porque eso han sido bastante personas que se han conectado hermano yo me voy a desmaquillar me voy a echar un ratito a mi camu que voy a dormir voy a corrucar me voy a ver si me hacen cuchicuchi por ahí o sea cuchicuchi o sea ese rascadito cariñito así que nada a ver si me tomo algo para la gripe y nada si ahí me cuidan que Dios me lo bendiga ay no hermano es que me van a cortar no quiero cortar es que estoy aquí bien pegada bien aquí al mango acá pegada 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 no quiero cortar por eso corto o no corto estoy como que corto o no corto corto o no corto corto o no corto estoy como que pensando si corto o no corto y la verdad no sé así cortar a ver ustedes que dicen cortamos yo creo que sí hermano yo creo que sí así que nada nos vemos en la noche hermano voy a ver si prendo un retoque así sea un retoquitito en la noche voy a estar aprendiendo por estar pendiente arranquemos en la noche bueno uno era más hueveo listo se me cuidan demasiado bye 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 Gracias.